Señores, pues mirad, veis lo que viene allí, ¿no? No sé si de veras, si de ver, agüita, he salido de la casa, hacía una calor, pero una calor y digo, voy a dejar la chaqueta allí y me he venido con un chalequillo y cuando llego a lo alto de la vía, digo, tía, pues mirad la nube que viene por allí y digo, pues ya no me voy a volver, por mucho que yo iba, pero esa viene por derecho para acá No sé que se cambie el aire Arco va a caer, ¿no veis cómo viene una manta de agua? Aquí me he parado, que esta gente beba, aquí hacemos una paradita a la mitad del camino que beba y continuamos con la ruta Vamos a buscar a las niñas para atacarlas Pues hoy nos están esperando en la cancela, señores Están esperando, las chivinas han salido por debajo, la borriguina aquella también Palomi, pijarros, toda la cuadrilla La chale La chale, ¿dónde tengo la chale? Las tengo bien acá de la mano Oye Uy, hay que ver, señores, que relampagazo está pegando esto Pero mira, allá viene menos agua Fíjate lo que ha quedado, de lo que venía Al final lo que yo dije Vamos a ver, vamos a ver, posiblemente nos mojemos Porque el tiempo está sin de agua Pero ¿qué pasa? Que yo digo, cuando he visto la nube y digo, me vuelvo a la casa con la chaqueta Y digo, no De todas maneras, con la suerte que tenemos, no nos mojamos Me cago en la mano, no llueve de ninguna manera Ya ha metido la cabeza, mira la chiva Ya ha metido la cabeza aquí en abajo Joder de diablo Ahora hay que ir a sacarla Voy a sacarla en la cabeza antes que sacó mi celia para que a tirones Fue lo que viene por ahí Relampaguea, lo vea como relampaguea Agua ya viene menos de la que venía Y ya, ¿a dónde coño va? Venga para atrás Vamos ya a sacarla, señores Soy libre, ha salido corriendo Pegando respingo Las chivillas hay que tener cuidado De ahí de los altos cerro payano darle que está ahí el caillo Cuando he llegado a las cruces dice Como señalando, como diciéndolo Lo que viene por ahí Me digo, nos vamos a poner como una sopa Pero al final no Yo me pago, a mí que no Con la suerte que tenemos Bueno, pues mirad La entrada como ha sido, ¿no? La entrada ha sido, hombre Ahora me voy a asomar a ver si hay alguna mala Mira, está cojeando Está cojeando, qué la broma No parece que sea cojilla del maíz La borrega no salió todavía Esa es la única que me llegó Y esa borregona que capaz que ya ven Ya empiezo a imaginarme cosa Vamos, que hay borrega mala me pasa a mí Porque aquella borrega que no se haya levantado a chambirín Es muy raro Me ha podido quedar despistadillas Pero ya, te va a quitar Ahora se va a levantar No, pues no está coja Está bien No viene renqueando Ni aquella ni aquella tampoco No pasa nada, coño Ya vi que he visto una coja Y ya se me ponen los pelos de 3 metros, billo Ya que el macho que viene de atrás tampoco Y la que viene la última La que viene la última para mí que sí, tío Y la última para mí que sí anda cojilla, ¿no? Es que se acaban levantando también Me he pedado que voy a asomar a por todos lados Bueno, desde luego ya ahí había mazorca, ¿eh? Ahí había mazorca Y yo me he llevado toda noche dándole vuelta a coco Lo veremos hoy, mañana veremos hoy Uff, que nos van las tontas aquellas pasadas ¿Y dónde las tenemos acá? Ya, pues vámonos que nos vamos Vamos a ponerlo aquí en los altos cerros Y no Al final le damos Menos más, hombre, que no son ovejas Pero si fueran ovejas sería imposible En el momento que se vean Se rebujan Las cabras y las ovejas pasan una al lado de otra Y si no están criadas y eso, unta No hacen ni por rebujarse Cabra con cabra sí, pero cabra y ovejas no Se apartan una de la otra No quieren rebujar Bueno, vamos a los altos cerretes, señores Que viene agua, ¿eh? Por lo menos el relampagado está pegando Señores, cuidado que no es tontería ni el cachondeo, ¿eh? Que eso ha pegado ahora mismo Un relampagazo Que me han temblado todos los mofletes, guío Digo, tío Coño, se han asustado las cabras, las ovejas y todo, ¿no? ¿Por qué se asuste un bicho que estará Tocuchada de relámpagos de estos colores? Madre mía La relampagazo ha pegado, guío Vamos, vamos a coger Esta la voy a echar para el monte esta noche Como se venga la noche de agua Y eso no lo sabe uno nunca A ver qué hacen los animales Así que eso vamos a ir Que vamos a echar un ratito Mira, allí hay unas pocas borregas malas ¿No las veis que no hay trampas más ahí? Aquellas borregas están malas Aquellas borregas las tenemos que coger De aquí a un rato, que echen un rato Y llevárnoslas para allá Al final hay unas pocas borregas malas Es que ahí yo me dije lo mismo Que ayer de estar aquí Unas pocas borregas malas No están malas, malas, pero No que se van a morir, pero Están cogidas Están cogidas, pues aquellas están cogidas Pero bien No veo que no hay trampas más ahí ni siquiera Estas están bien cogidas Chiquillos los relámpagados que pegan Uff Ahí que vamos a echar un rato aquí Y las vamos a echar para el monte Que duermen ahí en el monte Que peguen cuatro bocadillos Las que estén agitadas ahí Ya que peguen cuatro bocadas de monte Que tiene mucha fibra y la duda A vaciar todo lo que tenga en el estómago Para tener ganado tiene que ser media carrera de veterinario Tiene que tener Pero sin papeles Ya pijarros Pijarros ha tirado para los perros del calle Y digo ya Se carga un perro Le cojo rabo y se ha vuelto Uff No sabía que era yo ¿Y este quién es? A usted le pegó un bocado el arranco de brazo Agua, agua Bueno, 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 bueno Vamos a remangar la de ahí Que está el filo ahí ¡Hostia! Quillo, qué relámpagazo ha pegado ¿Sí, Quillo? ¡Puff! Pero un relámpagazo Ahí viene agua por un tubo Ahí viene agua tú 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 Pero mira cómo suenan el maíz cayendo ¡Puff! ¡Oh! Ahí viene, ahí viene Viene despadita Ya la tenemos aquí Ya la tenemos aquí Señores, voy a soltar teléfonos No vaya Que me pegue un relámpagado Y me parte por la mitad Que el teléfono No será muy buena cosa Estoy capaz hasta de apagarlo tú Por el de los modos aviones ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Espera aquí! Ya vaya a estar para el monte Vamos a meternos aquí en la caseta La dejamos que ya esté un rato ahí ¡Oh, el agua, tío! Va a llover, qué bien Macho Menos más Pero viene cayendo por una zona así Y por otra No, es una cosa muy rara Mira, ahora ha venido volando De ahí arriba para acá Ya está aquí Ya está aquí ¡Pum! ¡Tía! ¡Madre mía, tío! Ese no ha zonado Pero se ha iluminado todo el cielo ¿Eh? Sormenta eléctrica ¡Eh! ¡Eh! Venid para acá Venid para acá Venga, ya vaya a estar para el monte ¡Madre! Ahora sí hay agua Esto sí hay agua Y corriendo Que tengo aquí las cosas en la mochila Nos vamos a meter debajo De la caseta de madera ¡Hostia! ¿Cuándo ha caído, guillo? Me cago en su puta madre Parecía que me había caído en lo alto a la cabeza, ¿no? ¿Cómo se ha iluminado todo, guillo? Y digo, hostia, me ha caído en el coco Estoy muerto ¿Me ha muerto? No me ha muerto, no Hay que tener cuidado Esto no es... Hombre, hay que tomárselo con un moco Porque es que va a hacer Te va a tirar solo llorando Pero eso te pega un relámpago O sea, si está patino Te escapa ni con toda la luz Las cosas... Cuando estás patino Aunque te quite Ven aquí Ah, si es que olía arena mojada Y olía... Viene agua Agua viene seguro No sé cuánta Y viene de norte Pero guillo viene cayendo muy bien, muy bien Y ahora si en este pasito Toda la noche Hombre, ya no pasa nada Pero bueno, para el pantano Y para... Hostia Para las hervitas de verano Viene bien Siempre Mucho tiempo nos hemos estado hoy Las borregas no están malas, malas Pero es verdad que hay unas pocas de borregas No veis que no han querido entrar siquiera Pamba ahí Están cojillas Están cojillas de maíz Ahí había allí mucha mazorca Y el caí me lo ha dicho Y dice que yo unas pocas cabras malas Digo yo igual Mira El rato que estamos aquí allí Está fría, ¿eh? Venga, vamos a meternos ahí abajo Que tengo todas las cosas en la mochila Pero esos animales nos quieren entrar Y el maíz Lo atragón que me metí allí Ya Ay, mía, yo nunca he pensado A asustar de los relámpagos, ¿eh? Pero será esperarse, señores Será que llevo tanto tiempo Sin escuchar relámpagos Que no ha subido este año Ni para tenerle un bebé Era un canario Allí nos vamos a meter Allí lleva la cajita No vamos a meter ¡No! No vamos a meter